Ya no vuelvo a caer, he aprendido a lamperme las heridas, a poner el mundo bajo mis pies, levantarme y correr. Hay muchos nervios, hay muchas ganas, mucha emoción. Cada día, cada ensayo está siendo súper emocionante y creando o haciendo algo que es lo que más me gusta hacer del mundo, que es hacer show y poner todo esto en pie. Sobre todo yo creo que es un show que está cargado de sorpresas de momentos, cada tema es un mundo, cada momento es completamente diferente al anterior. Yo creo que va a ser un show sobre todo cargado de mucha energía y mucha sorpresa. Es de las cosas más fáciles que hay, yo creo que ya en sí unos hierros, unas tablas, unas luces ya es optimismo, ya es dinamismo, ya es agresividad, show. Yo creo que al final Caos es un disco que como que camina con facilidad encima del escenario. Soy un poco desastre, la verdad, para prepararme y demás. Sí trato de llevar una continuidad, sobre todo ejercicio cardiovascular, porque es un poco lo que te... Pero al final las claves yo creo que es sobre todo dormir, es vital, es descansar entre conciertos para poder estar a tope. Y luego es que hay algo que no... que es cuando tú sales aquí, cuando las luces se apagan y oyes a tu gente rugir, eso te genera una adrenalina que vamos, o sea, te lleva donde sea. Es increíble. Lo que yo siento encima de un escenario o la historia es que no es comparable a nada. Hemos estado durante mucho tiempo haciendo la tontería de Turca, o sea, ¿en qué momento se te ocurrió el nombre? Porque es verdad que hubo momentos muy caóticos también en la preparación de esto, pero yo creo que al final todo lo que es creativo acaba teniendo puntos muy caóticos. Pero sí es cierto que yo creo que al final siempre hay una organización, me van saliendo ideas, las voy comentando, voy contando con un equipo de profesionales que las va desarrollando, luego las terminas tú de desarrollar y todo va fluyendo. Córdoba es muy especial, pero yo creo que también, o sea, no es un elegir este lugar para estar. Yo creo que al final viene de forma mucho más natural y eso es lo que hace que incluso sea mucho más mágico. Creo que quedan muy pocos sitios, ahora mismo no te lo sabría decir, pero yo creo que repetimos muchas. No voy tan para allá, no pienso tan para allá de repetir. Yo ya con uno iba sobradísima, o sea, que ya estaba feliz, pero bueno, es verdad que lo hicimos, hicimos esas cuatro noches. Fue un, yo creo que ni siquiera un sueño, porque ni siquiera te lo planteas en tu vida poder llegar a conseguir eso. De repente como repetirlo, es como muy emocionante. Mi gente, mi equipo, mi familia, con los que llevo muchísimos años, con los que me siento en mi casa, con los que no es Malú, un concierto, ¿no? Somos todos Malú, ellos son Malú, ellos viven cada concierto con la misma intensidad y las mismas ganas que lo vivo yo. ¡Gracias!